hola bienvenidas a detiene 96 mi nombre es elizabeth o mejor conocida como el y como al leer el título de acá abajo hoy les traigo un vídeo que me pareció bastante interesante se lo vi a una sotube colombiana que creo que lo creo es este vídeo acá lejo una foto y matú y me encantó la idea de saber cuánto uno gata en su maquillaje diario yo en realidad no me maquillo todos los días nada más me maquillo cuando salgo a buenos aires o si no cuando salgo el centro pero no es muy seguido así que tampoco hay que vivo maquillada y el maquillaje es súper sencillo tampoco es algo cargadito así que si todos los productos que utilizan no son productos que amo son los productos que uso siempre cuando me quiero hacer este maquillaje así que me dejo de hablar y vamos a comenzar con el vídeo bueno lo primero que hago es hidratarme la cara que eso lo hago una hora antes o mucho más antes si puedo para que la piel absorba bien y la que estoy usando en la nivea que está en su momento me salió 89 pesos pero creo que más de 100 pesos no pasa chicas y lo que me gusta esta crema que tiene protetor solar 15 y además es consistencia espesa cosa que a mí no me gusta que la crema sean líquida no me gusta la sensación de crema líquida así que esta crema me encanta se la recomiendo y bueno eso ya la tengo puesta desde hace rato para que la piel absorba bien bueno otra cosa después que hago de ponerme la crema es me pongo mi bálsamo labial y yo uso este imitación a ellos de todo moda y este me salió 89 pesos igual que la crema me gusta porque no tiene olor y pero hidratar ponemos la prueba sé que la de misaner que me está encantando porque siento que me tapa los poros que me puedo poner y me queda lecito la cara es preciosa de sensación que entiende que tiene esta pre base y esta prueba se me salió 99 pesos que creo que sigue así que no cambió el precio y viene con la trombita así pongo puntitos en las caras y me la paso con los dedos mientras la prueba se absorbe porque hay que dejar a un tiempo como la crema lo que hago siempre es hacerme las cejas que ustedes ya lo vieron porque el único que tengo para las cejas uso este de usas que me lo compré en el barrio chino que es muy bueno me salió 50 pesos y para mí el precio es económico porque tiene dos sombras mates y una seda que la seda también la uso y es buenísima chica además te trae condomin y brochita que yo la que más uso el seta que viene con el otro peine pero si la ceja nada más me la receno me la más quiso no hago ninguna forma extraña ningún que siempre me gusta comenzar primero por los ojos y después por la cara así que lo primero que hago es usar el corrector que uso para las ojeras y es que te usan lo siempre mi favorito es el fit de maybelline y este en su momento y ahora está 173 pesos acuérdense que la pantalla le dejo los precios de cada cosa y al último sacamos la cuenta así que esto lo uso el mismo corrector un hecho como pre base de sombra y de paso lo que hacemos con esto es que limpiamos abajo en las cejas por si tiene un poco de sombra algo de eso y con mi poquita de sesami vamos y ahora lo fijo con mi polvo favorito que es el mate de rimel que ya se borró todo pero ustedes en mi vídeo lo vieron mucho y el polvo me salió 160 siempre me uso un poco de marrón para marcar la cuenca que en este momento estoy usando mucho el mismo que para la ceja pero el marrón más clarito me encanta usarlo como transición así que lo que hago vamos a marcar la cuenca marqué la cuenca me gusta usar mucho ahora esta quinteto de sombra de tisú que en su momento me salió 89 pesos pero a veces lo pueden encontrar a 79 pesos así que conviene que catálogo es más de ahí no se sale chica y me encanta es mi favorito del quinteto porque tiene tonos doraditos blanco me encanta y me gusta mucho también usarla como iluminador solo que uso ahora para el párpado es esta que es como un color doradito pero vainilla es muy lindo deja uno de tesos muy lindo y natural así que eso es lo que hago y me lo pongo todo en el párpado con una lengua de gato ahora si me gusta volver a marcar un poco más la cuenca para que no se desaparezca a los inferiores me gusta poner un poquito del marrón que usamos para marcar la cuenca también bueno y lo que hago a veces me hago la colita de gato pero muy poca a veces chica cuando tengo tiempo cuando quiero verme bien arreglada pero si no lo que hago es poner un delineador en la línea de agua color marrón y el que estoy usando en este momento es este dabón que me salió 99 pesos pero es un marrón un poco curito no es tan clarito como debe ser pero me gusta igual esto me lo pongo en el lágrima y la marca de pestañas que estoy usando que me encanta es esta mebelín que es muy conocida esta me salió sin 105 pesos y viene con esta brocha así en forma de bala ojo chica yo no me pongo abajo porque se me corre siempre por lo que tengo pestañas tan chiquitas abajo y además como se ha puesto el lápiz marrón es como que eso le da la profundidad bueno soy una chica que no le gusta tener tan tanto la piel cargada así que lo que uso uso una bb cream y ustedes saben que estoy amando esta de abón que es la aneo y esta la conseguí en oferta a 199 pesos más de los 250 no pasan chicas si se lo pueden comprar compren serón porque me voy a tapar con el correto a mi la forma que me gusta ponerla en las ojeras es a puntito para ponerlo justo y necesario y ahora lo fijo todo con mi polvo lo que hago es lo primero que las ojeras lo fijo con la epojita y la de mascara lo hago con una brocha y bueno ya casi terminando me gusta usar este robot de barrio chino que me salió en su momento 50 pesos me encanta porque me dan un rosa natural no cargado así que lo que hago lo mezclo me encanta usar el que usé en el párpado que es como un doradito y el blanco así que como hoy hace frío voy a usar un blanco y lo pongo en el lagrimal en la nariz arriba de los labios y por último arriba de rubón de baulisi porque me gusta la duración es buenísima no me resecan los labios y además es un nude rosita y en el barrio chino me salió 50 pesos y es el número 4 así que esto me encanta porque es precioso para el día a día y así chicas terminaría mi maquillaje que uso al día a día bueno si me ven algo diferente en diferente fondo en diferente la resolución de la cámara es que estoy grabando con el celular porque al último momento justo cuando estaba grabando lo último y la intro de este video se me murió la batería de mi cámara así que agarré el celular así que espero que la calidad sea muy buena como la cámara y si ya saqué la cuenta y en total creo que me dio 1252 pesos mi maquillaje igual acá le voy a estar dejando bien en los precios así que para mí no es nada caro a comparación de otra yo tuve que usar productos más caros más más fancy digamos lo mío como vieron son muchos productos de catálogo y además reciclo algunos productos así que atacar este video espero que le haya gustado mucho que le haya interesado quiero saber en el comentario si saben cuánto plata gata en el maquillaje así que sí atacar el video le quiero mandar un saludo grande a toda esta gente gracias por siempre dejar su mensaje de amor su aposito si son nuevas te invito a suscribirte que es totalmente gratis no te olvides si te gustó el video regalas el manito arriba que me haría muy muy feliz así que sí nos estamos viendo en otro video tú y yo bye bye